donde tenemos la mente clara, ¿no? Y hay un poco más de tranquilidad. Dice, ministro, últimamente el Ecuador está trabajando mucho en temas de acuerdos comerciales. Recientemente lo hubo con Corea del Sur. Y también una noticia que circula desde ayer es este bajo de aranceles, precisamente para vehículos que vienen desde este país. Claro, es una buena noticia porque recordemos que no solamente para el usuario en general, quien pueda adquirir un vehículo, sino también vehículos en general. ¿Están incluidos, digo, dentro de este rubro, también transporte pesado o solamente vehículos livianos, viceministro? Buenos días. Enrique, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia de I-99. Un gusto estar nuevamente con ustedes y sobre todo con buenas noticias para el país, que son necesarias, pero también porque es importante comunicarlas. Así es que me da mucho gusto poder conversar sobre este tema y sobre estas herramientas que estamos trayéndole al país, a los productores de nuestro país, a los exportadores de nuestro país, para ser más competitivos y para finalmente poder colocar más de nuestra producción en los mercados exteriores. En esta última semana, como usted bien lo mencionó, la anterior semana estuve liderando al equipo de trabajo, al equipo negociador que estuvo toda la semana en Seúl, Corea del Sur, para lograr el cierre técnico de la negociación con ese país. Esta negociación, como se lo había mencionado ya anteriormente nuestro ministro, es una negociación que en su momento, en el año 2016, quedó suspendida. En ese entonces, porque no hubo la directriz política de continuar en la negociación. Nosotros la retomamos desde el año anterior, desde el 2022, y ya en esta última ronda de negociaciones, que equivale a la novena ronda desde que se inició el proceso allá en 2015, pero básicamente nosotros desde el año anterior, en el 2022, hemos cerrado esto en tres rondas de negociación, cuatro si se consideran las rondas interseccionales o virtuales que se han realizado también, y logramos que llegara un cierre técnico de la negociación con Corea del Sur. Es un acuerdo con un país que constituye la doceava economía más grande del mundo, de 52 casi millones de habitantes, con un altísimo poder adquisitivo, y que nosotros no hemos podido profundizar mucho más nuestras exportaciones, porque es un mercado que tiene aranceles altos para nuestros productos, como el banano, como el camarón, pero también otros productos que pueden tener un importante desempeño en ese mercado. Este acuerdo con Corea del Sur se suma al acuerdo que ya hemos concluido, que ya ha concluido incluso la fase de revisión con China, que fue cerrado a inicios de este año, y que está próximo a firmarse, y lógicamente al de Costa Rica, un mercado algo más pequeño, pero no por ello menos importante también, cuya firma se celebró ya en el mes de marzo. Entonces, son excelentes noticias para el país, porque nos van a permitir, en el fondo, al ciudadano de a pie, ¿cómo le beneficia esto? De dos maneras, Enrique. La una es que nuestros productos de exportación tengan mejores condiciones en estos mercados y en los próximos que vamos a abrir. Eso al final del día va a significar mejores condiciones para los que ya están exportando, oportunidad de generar más empleos para que se amplíen las operaciones de las empresas que van a poder exportar más, pero también va a significar mejoras en cuanto a la adquisición de productos y servicios desde el exterior, materias primas, insumos, pero también bienes de consumo en muchos casos, y mejores precios para el consumidor. Entonces, son excelentes noticias. Esto integra mucho más al Ecuador, al mundo, y también nos permite tener más del mundo en Ecuador. Son herramientas muy potentes, muy importantes, que debemos aprovecharlas al máximo. Vice-ministro, ¿cómo contrarrestamos este desbalance, o este balance comercial, mejor dicho, entre Corea del Sur y Ecuador? Ahora, habida cuenta que somos más lo que importamos y menos lo que exportamos a Corea del Sur. ¿Con este acuerdo habrá algún equilibrio? Dos elementos en esto, Enrique, que son importantes. Primero, Ecuador no ha logrado aumentar más sus exportaciones a Corea del Sur debido a que enfrentamos altísimos aranceles. El caso del banano, por ejemplo, es 30%, el camarón es 25%. Hay algunos aranceles que superan el 100%, inclusive, de productos que tienen potencial para nuestro país. Hablo de elaborados de cacao, por ejemplo, de productos que contienen quinoa, como barras de cereales o productos elaborados que pueden ser un importante mercado, que pagan aranceles altísimos. Entonces, se vuelve prohibitivo el poder tener una mayor proyección de crecimiento en productos en ese mercado. Con el acuerdo comercial y con la proyección que tenemos de ingreso de aranceles inmediato cero, en algunos casos, o una desgrabación en el tiempo, en algunos otros, sin duda alguna va a poder aumentar las exportaciones. Nosotros proyectamos inicialmente un aumento de exportaciones por encima del 20%, pero esto puede ser mayor porque pueden ingresar nuevos productos que actualmente no entran en la estadística, pero que pueden tener un desempeño muy importante. Por ejemplo, mango. Que acabamos, de hecho, de confirmar que ya el protocolo sanitario de mango en Corea va también a estar listo en pocas semanas más y, por lo tanto, se abre ese mercado. Entonces, es un nuevo producto de exportación que va a permitir también aumentar ese monto de exportaciones. Pero del otro lado, también necesariamente hay que ver cómo están compuestas las importaciones de un determinado país. Y en el caso particular de Corea del Sur, estamos hablando de que el 79% de las importaciones que cada año realiza el Ecuador, es decir, prácticamente 8 de cada 10 dólares que importamos desde Corea del Sur, corresponden a materias primas, insumos, bienes de capital y equipo de transporte. Es decir, son bienes necesarios para la producción nacional. Estamos hablando, por ejemplo, de un camión. Estamos hablando, por ejemplo, de una maquinaria o partes y repuestos para maquinaria. Estamos hablando de ejemplos para la industria metal mecánica, como por ejemplo, los rollos de aluminio o los rollos de metales que vienen para el procesamiento de nuestra industria acá. Entonces, son materias primas e insumos necesarios para la producción. Y tan solo el 21% corresponde a bienes de consumo, dentro de los cuales están vehículos como el principal producto de importación. Hay también algunos productos tecnológicos, teléfonos celulares, televisores, computadoras y en menor medida otro tipo de productos que también van a venir con mejores condiciones. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es, vamos a poder sí lograr equilibrar mucho más la balanza. Ya lo hemos hecho con China también. Pero por el otro lado, necesariamente al mirar el déficit comercial o la balanza comercial, uno tiene que ver más amplio qué hay en ese componente, ¿no es cierto? Y en este caso hay materias primas, insumos y bienes de capital. Pero en todo caso, como digo, sin duda vamos a lograr acortar esa brecha importante porque sobre todo nosotros vamos a poder exportar más debido a que estamos reduciendo notablemente barreras que teníamos para el ingreso al mercado coreano. Definitivamente porque obviamente nos van a obligar a ser más competitivos, que es lo que necesitamos y veíamos también con mucho beneplácito cómo llega el cargamento de Pitahaya, entiendo que fue ya a China. Y eso es favorable también. Y son buenas noticias entre las malas. Hay que reconocerlos, hay que reconocerlos y destacarlo también. ¿Su criterio, viceministro? Justamente hace dos días, Enrique, estuvimos en lanzamiento, en la inauguración, el acto simbólico de envío del primer cargamento de Pitahaya a China. En este caso fueron algo más de 25 toneladas, pero es algo que va a ser mucho más recurrente y en mucho más volumen con el tiempo. El mercado de China para la Pitahaya es el mayor mercado del mundo por mucho y va a significar un crecimiento muy significativo para la producción y la exportación de este producto y evidentemente para los productores involucrados. En este caso son cuatro empresas habilitadas para exportar ya, que a su vez tiene involucramiento de más de 40 productores, todos en pálvora, y alrededor de 4.000 familias que están involucradas dentro de esa producción. Entonces es muy significativo el impacto que esto genera. Un set de Pitahayas, de cuatro Pitahayas en el mercado de China, se puede fácilmente estar vendiendo entre 70 y 80 dólares. En el peor de los casos, en el peor de los casos, hay mercados en donde el precio puede ser incluso más alto de determinados nichos. Así es que la oportunidad que tenemos para esto es impresionante. Y un dato adicional, Enrique, para no dejar de mencionar este tema de la Pitahaya, que tiene que ver con la negociación del acuerdo con China, que hemos concluido, como yo decía, el arancel actual de la Pitahaya en China es del 20%. Es decir, al momento de que llega la Pitahaya ya, el importador chino va a tener que pagar 20% del valor. El momento en que entra en vigencia el acuerdo comercial, una vez que sea ratificado por la Asamblea y lo propio en China, ese arancel pasa de 20 a 0 de manera inmediata. Imagínense lo que eso presenta de beneficio. Por supuesto. Viceministro, ¿qué hay con sectores, bueno, al menos de lo que hemos estado revisando en las noticias, que se sienten golpeados en el caso de productos estrellas, como nuestro banano, como el camarón? ¿Cómo se están manejando esas cifras, viceministro? Gracias, Enrique. Banano y camarón son, sin duda, dos de los principales productos en todas las negociaciones y no han sido la excepción en China ni en Corea del Sur. El abrirles mercado a estos dos productos y a todos en general permite que mejoren su competitividad. Vamos a poner el ejemplo nuevamente de banano en Corea del Sur. Pagan actualmente un arancel de 30%. Ese arancel se va a ir a cero en un determinado periodo de tiempo. El beneficio que van a obtener para mejorar la competitividad de nuestro banano es totalmente, va a ser la diferencia entre la noche y el día. Van a poder tener mucha mejor condición de competir y aumentar los envíos a ese mercado. Que valga decir, han venido cayendo justamente porque tenemos una competencia fuerte. De Colombia, que ya tiene cero, por ejemplo. De Filipinas, que ya tiene una puerta. Corea del Sur, bueno, ahora nosotros vamos a igualar las condiciones y en poco tiempo haciendo un esfuerzo, pues, lograr incrementar nuestra participación de mercado. Eso es bueno para el país. Y así con otros productos también. Camarón, el caso del camarón, algo similar. Pagan 25% de arancel. Le estamos mejorando la competitividad porque reducimos las cargas arancelarias que tienen allá. Pero no solo eso, Enrique, sino que en el caso de los productos de origen del mar y agrícolas, no solamente el arancel es parte del acceso a mercado. Es una parte muy importante, pero no es la única. También se requiere de las habilitaciones sanitarias y fitosanitarias. Ya tenemos algunas con algunos productos. Había mencionado el caso de mango que se abrió en Corea. El caso de la pitahaya en China, que también es reciente. Pero van a seguir viniendo otros productos que requieren de habilitación sanitaria. En ambos acuerdos comerciales, Corea y China, hemos también incluido un capítulo que se llama de medidas sanitarias y fitosanitarias, que lo que va a permitir es acelerar los tiempos de aprobación de esas habilitaciones sanitarias para que no demoren dos años, tres años, cinco años, sino un menor tiempo. Y lógicamente esto crea un ámbito de relacionamiento con la autoridad sanitaria china o coreana, según el caso, mucho más directo, mucho más directo. Eso es un tema fundamental para nuestra producción, tanto la agrícola como la pesquera acuícola, para poder, como digo, solucionar este tipo de requerimientos de manera mucho más eficiente, mucho más efectiva. Y es algo que lo hemos conversado directamente con los sectores también. Así es que son buenas noticias que ayudan también a que esa producción tenga mercados abiertos de manera mucho más rápida. No, y me alegra porque definitivamente, luego del post-COVID, por llamarlo, obviamente a nivel mundial, al menos las medidas fitosanitarias se volvieron mucho más exigentes y mucho más restrictivas. Qué bueno conocer en todo caso que hay en todo caso esta disminución, si se quiere, en el proceso, ¿no? Para hacerlo más rápido, obviamente. Pero le preguntaba, ministro, en el caso de la importación de vehículos de Corea, no solamente serán livianos, también será transporte pesado, porque es importante también tomar en consideración la transportación pesada para diversas actividades que se cumplen. ¿Eso también incluye a los pesados? Por supuesto, Enrique. En la negociación se incluyen la mayor parte del comercio. En realidad, quedan pocas exclusiones de algunos productos que son sensibles, que los hemos excluido de la negociación. Por ejemplo, algunos productos metamecánicos, algunos productos de línea blanca que sí se producen en el país. Aquellos que no se producen van a estar incluidos, van a llegar a un arancel cero. Y en el caso de transporte, por ejemplo, no solamente los vehículos van a entrar con una preferencia arancelaria desde Corea del Sur, sino también los vehículos de transporte pesado. Tanto los de transporte intermedio, que se denomina, que son de 10 toneladas, pero también camiones más grandes, ¿no? Ellos tenían un arancel más bajo, entre 5 y 10%, pero esos bajarán, no recuerdo ahora, pero probablemente lo que hacen es bajar inmediato a cero. Esto beneficia también al sector transversal del transporte, que sin duda alguna va a poder tener mejores costos, y no solo para el bien de capital final, que es el camión, sino los repuestos asociados a estos vehículos, los neumáticos asociados también, que es un bien que se hace un recambio de manera frecuente, y igualmente otros accesorios y repuestos que son parte finalmente de los insumos también, ¿no? No, y qué bueno conocer, porque en todo caso es el paquete, pues, ¿no? Porque, ¿de qué me vale tener un vehículo si finalmente, a ver, no pago aranceles por el vehículo, o no, claro, no pago aranceles por el vehículo, pero en cambio los repuestos me van a generar un problema? Pero qué bueno saber que también los repuestos son parte del paquete. Y eso obviamente, reitero, entre lo que vivimos en el país, son buenas noticias y, en verdad, bueno escucharlo. Agradecerle a Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior, por haber compartido, haber dispuesto unos minutos para conversar con nosotros en este diálogo. Gracias, Enrique. Siempre un gusto poder compartir con ustedes mucho más estas buenas noticias para el país. Esperamos pronto poder ya ir dando más información sobre la negociación. En el caso de Corea del Sur tenemos ahora un periodo de validación que tenemos que realizar entre los dos equipos. Y al igual que lo que fue con China, un proceso interno de validación para después ya poder tener los documentos listos para la firma. En el caso de China se dará en las próximas semanas o máximo mes. Así es que será otro hito importante y buena noticia también para el sector productivo en general de nuestro país. Hasta la próxima y siempre a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministro. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos.